Pero voy a la boda, sí voy. Por otro lado, Julio Camejo pasa la página sobre la filtración de sus fotografías íntimas, que es lo mejor que le ha pasado a Camejo, ¿eh? Y está listo para sacarle provecho a su musculoso cuerpo en un nuevo proyecto. Julio Camejo reveló cómo va la denuncia cibernética que iba a interponer en contra de las personas que se encargaron de filtrar una fotografía íntima de él. Ya cuando fui a la policía cibernética, ya me explicaron, era mucho, por la cantidad de vueltas que dan las fotos, es muy imposible, entonces era como que ayudarlo a bajar, entonces por eso fue que ni hablé al respecto de nada. Tal parece que esta situación no afectó la carrera de Camejo. Ha sufrido puros elogios, este, pero, nada, pues, es que yo no entiendo cuál es tanto rollo, pero también lo que Dios te da a San Pedro te lo bendiga. ¿Cuál es el rollo? Al fin y al cabo así eres, este, ¿qué tiene de malo? Bueno, ya, malo que lo hubiera subido yo, me hubieran subido los seguidores, lo subió otra gente, bueno, pues, que le haga bien, que bueno. Ahora, aprovecha el cuerpo escultural que tiene y el talento que Dios le dio, para darle vida a un personaje que causará gran controversia. También vengo a hacer un estudio de campo, próximamente me verán por acá echándole, porque voy a empezar un proyecto donde tengo que hacer un score, un stripper, entonces, ¿qué mejor que empezar a hacer un estudio de campo y apoyar a mis camaradas? Pero desde la perspectiva también. De eso se trata la vida de un actor, de interpretar la vida de otras personas. Y está bueno, está bueno el proyecto. Ay, Julito, a todo dar el Julito. Es a todo dar. Pero vamos a hacer una votación aquí rápida. A mano levantada, ya es que en este país así se hacen las cosas. A ver, échala. ¿Quién cree que Julio Camejo fue partícipe de filtrar esas fotografías y es lo mejor que le ha pasado para hacerse publicidad de aquí? ¿A nomás yo? Sí, no sé, no sé, no sé. ¿Tú crees? Yo creo que sí, claro. Yo creo que sí. Pues que como a ti... O sea, el único beneficio de mí fue... Como tú nos has dicho que tengamos la seguridad de las cosas y no la tengo entonces. A ver, amigo, dije, ¿quién cree? Votación, votación, sí. ¿Quién cree? Mira, bueno, si le funcionó... Ellos no creen, yo sí creo. Le funcionó. Pero todo esto viene, acuérdense, desde Kim Kardashian y Paris Hilton, cuando se filtran estos videos sexuales... ¿Kim Kardashian y Paris Hilton con Julio Camejo estuvieron? No, no, espérame. No, 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 te voy a decir qué pasa, que se filtran estos videos y en lugar de ser un escándalo, fue lo mejor que pudo haberles pasado en su carrera. Y de ahí, de esos años para acá, a muchos años... Y a Jenny Rivera también, y también a Pamela Anderson, y también... Oye, de hecho, fíjate... Ah, bueno, pues tú tienes ahí a mi querido Sebastián. ¿Qué lindas fotos, Sebastián? Pues mira, hablando de... De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.